hola chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con el paladins así es lo iba a hacerlo en directo el viernes pero me arrepentí ya que si lo hiciéramos algo malo pasaría así que no me tuve que adelantar para poder evitar ese fail o error bueno qué decir así que vamos a empezar con las primeras partidas quiero decir y que lo podemos disfrutar yo creo que la ronda serán como 6 por ahí así que para que sea lo más justo vamos a elegir a víctor como siempre yo voy a elegir al skin que a mí me encantó para buscar las armas están muy brutales los cofres bueno y ojalá que esta vez ganemos la primera a pesar que bueno estuve pensando grabar otro juego más como gameplay a pesar que yo siempre los traigo como directos y yo quiero decir ahí me dejan en los comentarios que otros juegos más quieren que traiga porque tengo una lista de juegos que igual ya está pensando por traer y la verdad que esos son él el super mario bros de la nintendo nes que lo voy a hacerlo en el nintendo wii y también el super mario world que bueno que ese también lo estuvieron pidiendo y el otro mario que el joshis land así que hay tres votaciones así que para que lo puedan votar y cuál de esos tres lo vamos a traer puede que lo traigamos como directo puede que lo traigamos cuando terminemos en las dos que va a ser el sábado y claro ya falta poco por terminarlo y claro la falta poco ya le demos con la primera eliminación y ojalá que la de tabla siempre estoy y como verán la base todo el volumen al bueno al mando para que se escuchara bien mi voz ya que estuve viendo cómo hacer que mi voz escuchara lo lo más bien y me doy cuenta que la del mando así que sonaba bastante fuerte o sea el volumen del juego si escuchaba se escucha demasiado fuerte si lo admito y ahora ya está corregido y que también el juego se escuche también y eso es lo importante pero puede que en un momento o el domingo por ahí e lo haga puede que ponga el volumen cuando alguien tiene impacto o también con el nac 2 que tenga que tener la decisión o bien que buena montería vamos baja doble imparable 7 ah el pincete le iba a ser pío bueno uy por poco eso hay pero hay que evitar con mucho cuidado brutal vamos baja no nos mataron al toque voy a desactivar esto mejor para que sea lo más justo esto también no se necesitan más los malos escudos si lo creo que se me claro a lo mejor es con el mal los escudos así para poder ponernos un poco más esto esto baja doble oh pero pero que buena en serio eso Pensé que le iba a atinar Vamos Se lo tiene por acá No sé si lo estoy chuntando Ah, no, no lo chunté Bueno, morí épico Vamos con 232 Ah, vaya Ok, ya Le damos No, lo hemos estado cerca No siempre hay que estar como cerca Hay que estar un poco lejos Y tener todo calculado a la hora de combatir Eso Oh, lo hice Ah, ¿cómo? Oh, pero que buqueazo Ah, nuestras balas Bueno Nos mandaron nuestras balas A pesar que nosotros estamos con la delantera Oh, vaya, 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 vaya Eso Oh, ese ya lo tenía para dispararlo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí Bien Ahí lo tenemos Ahí Oh, con toda esa proeza Como que Sí, como que estamos mejorando igual Ya vamos con 300 No, me puse muy cerca Ahí Lo importante es aumentar Van subiendo ellos Ah, bien Vamos, vamos Bien Pero es que buena distancia Eso ahí Uh, subieron muy rápido Aquí Evitar morir No Ya van subiendo Ya van subiendo Oh, ahora sí estamos parejos No No No, nos mataron Oh, en serio Como que Estoy seguro Que Seguro que Aumentaron de golpe Ahí Ahí Eso ahí No Derrota Primera derrota Y veo que Si es la primera ronda Ok Vamos a A revisar Nuestra marca De rachas Elogio Uy, pero En serio Como que La aumentamos Y después Como que Nos superaron En En unos minutos Oh, vaya 44 Eliminaciones Y de gracia 24 Gracias No sé cuánto es Y 21 De racha Uh, buena Muy bien Ya Le damos Con la segunda Y ojalá Que la suerte Este de nuestro lado Igual les comento Que El viernes Se va a subir El gameplay De Injustice Ya que Lo voy a grabarlo Hoy Para que No tengamos Problemas También con el Vienes 13 Porque si es Predecible Hay que evitarlo Por eso No habrá Directo El viernes O sea Quiero decir Chivo Obvio Por eso No hubo Lo cambio Por hoy Ya Lo vamos a cambiar Por esta Preferencia De voz No Parece que no se puede Ok Ah Preferencia Ah Listo Bien Tenemos los potenciadores Ah Se pueden Colocar Es en serio La música Creo que me van a dar Copyright No No se preocupen Estamos bien Tranquilos Y si Ya Le damos Cardio Modo ráfaga Y la verdad Que el main Del personaje Que siempre uso Es Victor A pesar que Mi main También era Sky También Y eso Que claro Yo usaba Sky Pero la diferencia Es que Usaba los dos Personajes Porque me iniciaba Más con Esos dos No tenía otro Personaje Que usar Y no me acostumbraba Yo estaba acostumbrado Más con el Victor Y Sky Ya falta poco Por los minutos Vamos Dale Ahí Ahí O sea Agrupense Y le vamos a dar En agrupense Para que Siempre hay que evitarlo Cuando pase Claro Eso Eso Que no Se ha visto Siempre hay que tener La montería Ahí Controlado Pero a veces Falla Aquí con la montería Ahí se ve Ahí no me dejó No me dejó matar Ahí Listo Bien Se la robé Aquí Estar un poco Atrás Sí Porque lo importante Es que Estar atrás Y después Ya Ya saben Porque al estar Mucho en cerca Después Al Al descuidarlo Un poco Ya Nos atacan Bien Al Por otro 5 Bien Bien Baja Doble Uy Pero Uy En serio Baja Terrible Vaya Nunca pensé Que fuera Tanto Oh Nos mataron Al toque La estaba Peleando Ya El escudo La agilidad La recuperación Y más recuperación Ahí Más Y más El escudo Ok Ya Le damos Eso Es que Hay que estar Junto No nos podemos separar El único problema Que a veces Es que 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 a veces Nos separamos Pero En sí Hay que estar Junto Porque para poder ganar Hay que estar siempre Junto Ahí Bien Claro Y ahí está el resultado Ahí van subiendo Los números De las kills Y así va Bien Vamos ganando Vamos ganando Bien 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 Victoria Lo logramos Y así es Como tenemos que hacer Agruparse Y no separarse A ver Creo que esto Dice A ver Claro Aquí me confirma Si Hay que estar Agrupados No nos podemos Estar separados A ver Eliminaciones Uh Vaya Arracha Asesina 25 Esa no me la esperaba Un buen resultado Así que Les vamos con la siguiente Ahí le doy un dato curioso Que Que igual el juego Tiene unos bugs Y eso que a veces Se corrigen Si se ¿Cómo se llama? No Sky No ya no se puede Eh Bugs Que cuando se te pega El juego Y también Cuando Cuando haces algo Indebido Pasan cosas raras Si Ahí lo tuve que Googlear Y ahí me salió El tiro Hay unos bugs Que Que aún no se han Corregido Y puede que Ojalá que Lo Lo corrijan Ya que Igual Me acabo de dar Cuenta Al estar En el caballo O sea Montado Si te das Muchas vueltas Puede que Cauce un bug También Y eso es lo que Yo me estuve Dando cuenta Ya Estamos acá Con el equipo Este escenario Es el que Más me complica Un poco Para Para hacer las kills No se por qué Pero cuesta Si Bueno Tienen que utilizar Rejuvenecer Y después Las demás Ok Bien Ya falta poco Ah Y ahora Les voy a enseñar El El Bueno Este truco Que casi La mayoría Hacen Pueden que Con este Movimiento Se bogee Al juego Si Según Lo que Hacen Eso Bien Aló Este es de mi Equipo Hay que tirar Ojo Hay que tirar ojo Y ahora Eso Matanza 3 Ojalá Ojalá que no se dé De camuflar No Nos mataron Y ahora Y ahora ¿Cuál era? Agilidad Si Y el escudo De iluminación Perfecto Así lo tenemos Y nos vamos Por acá Para tener Ventaja Ahí Como 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 Franco Tirador Oh Buena distancia Nos mandamos Una buena Aquí Eso Ahí Bien Aquí No Me agarro Desprevenido Aumentar El iluminar Al nivel 2 Y acostarse También XD Desprevenido De Desprevenido 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 De Buena, buena. Oh, nos mataron por detrás. Oh, es el que está ahí. Tengo que... Ay, no, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Eso. Por poco me matan. A ver, vamos a... Ahí, por acá. Para ver qué sucede. Ahí, listo. Oh. Hay que tener cuidado. Bien. Oh. Por una base y lo maté. Buena, placer. Otra por acá. Siempre pasa aquí. Para chuntarle. Chuntarle. A ver. Bueno. Bajo del cliente. Aquí. Toma. eso bien, brutal 9 vamos con 1 a 0 por ahí no, cantate estamos siendo lo mismo que en el Rocket League con 4 4 partidas son la definitiva pero cuando hay empate se definen con un desempate bien oh mortal inmortal eso aquí tenemos que ser mortales para que no nos puedan matar oh victoria victoria para el para el dios inmortal así que que buena victoria llevamos con 2 a 1 nada mal wow aquí me llegó algo por por inbox que me dice que buena partida ah buena si justo me mandaron que decía buena partida así que le damos con las eliminaciones compadre asesina 22 nada mal bien nivel 32 de cuenta si con pasa batalla con victor con victor ah no nivel de victor 21 si es que lo tenemos tuvimos que subirlo de nivel porque era el personaje el que yo siempre juego ya y ahora lo vamos a usar a la personaje al que usaba también a skype no skype la aplicación porque hay una diferencia con los nombres que lo que yo sabía es que skype era una plataforma o más bien dicho como una red de comunicación de llamadas y de repente cuando supe de este personaje me llamó mucho la atención por su nombre que era skype y la verdad que me dejó demasiado wow impresionante no hay muchos 200 200 600 no tiene muchos ah ya no alcanzo listo vamos con la última partida igual recuerden que la descripción estaré dejando el grupo de discord a los que igual me estuvieron pidiendo y también voy a tratar de conectarme para que podemos charlar también y que también el twitch también que está en la descripción ya que igual me lo estuvieron pidiendo y ya nuevamente lo voy a ponerlo para que lo puedan revisar y todo eso debilitar preparación listo listo ya ah verdad el escudo iluminar la agilidad lo más importante también y después vamos a utilizar lo que es la curación la utilidad la defensa si ya lo tenemos y la ofensiva también que hay que usar ya hay que estar preparados para el combate final y como siempre no hay que hacer esto porque si no después se nos va a buggear el juego uy no hay que hacer voy a matar hay uno que está como como a tope sí con él con todo el poder activado Ya Aquí Oh, bien Bruna Valencia Lo está haciendo muy bien Si Cuidado Cuidado Dios Oh, bien Matamos justo antes de Antes de morir Hasta que sobrevivió Ok, la verdad Olvide lo más importante Listo Númel 2 Si Ahora tenemos listo Bruna Valencia Lo está haciendo muy bien ¿Qué es eso? Ay, pero Pero Uy, en serio Me agarró de la nada Eso Paja doble Eso, vamos Bien Hay Hay que tener mucho cuidado Vamos Bien Vamos Bien 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 por donde estaba? ah se arrancó ay también me mataron si me acabo de dar cuenta bien vamos avanzando muy bien mejor me voy por acá ya y nos va a meter unas buenas rochas oh aumentaron más wow nunca pensé que el equipo es de las nuestras que pasa? que pasa? que no aparecen? o están ahí? ah estaban ahí ya vamos por acá está montando mal oh en serio le están como dando el duro oh yo estoy haciendo poco no me dejan ni no me dejan ni matar me dejan con menos bueno la diferencia es que con sky no hago tantas kills que digamos pero lo que se hago más es con victor es que como ya estaba más acostumbrado el personaje por eso con sky ya a veces cuesta subir un poco más los osea las rachas quiero decir y las kills también no me esperaba esa muerte ya vamos a subir la defensa la curación la agilidad no la ofensiva y la utilidad listo ahí ganamos bueno victoria para nosotros ya vamos con 3 a 1 wow eso si que fue una gran partida y nosotros no las osea nosotros la merecemos bueno aquí lo vamos dejando y gracias por acompañarnos chicos y no se pierdan lo de mañana lo del injustice y recuerden que va a estar grabado así que cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós